para efectuar la ceremonia de premiación del deporte de vela en la categoría Láser Radial Mujeres. Tercer lugar, medalla de bronce, la señorita Paloma Smith. Del Perú. Entrega la medalla el señor José Quiñones, presidente del Comité Olímpico Peruano. Medalla de plata, la señorita Andrea Deniz Aldana, de Guatemala. Estrega la medalla el general Sergio Camargo, presidente del Comité Olímpico de Guatemala. Medalla de oro, la señorita Daniela del Valle Rivera, de Venezuela. que entrega la medalla, la señora Elida de Álvarez, canciller de la Odebo y jefe de la misión de Venezuela. Vamos a darle un aplauso y a continuación escucharemos las sagradas notas del himno de Venezuela. que entrega la medalla, la señora Elida de la Odebo y jefe de la misión de Venezuela. que entrega la medalla, la señora Elida de la Odebo y jefe de la misión de Venezuela. que entrega la medalla, la señora Elida de la Odebo y jefe de la misión de Venezuela. Fuerte las palmas a estas atletas, a todos los atletas que han participado el día de hoy. El día de mañana continuaremos con el resto de premiaciones y el resto de competencias. Siempre en el marco de las celebraciones de estos primeros Juegos Bolivarianos de Playa Lima 2012. Muchísimas gracias. Hasta pronto.